¡Cata! ¡Bienvenida a la sala de las tres gracias! ¡Catalina Costa, abritos, una mujer encantadora! ¡Eso vea! ¡Lecarta pico de allá para la duda! ¡En orden! ¡Bienvenida! ¡Que no se note que me gustan! ¡Sí, sí, sí! ¡Bienvenida! ¡Qué rico que nos acompañe! ¡Dale adelante! Bueno, estamos hablando de un tema muy importante ¡Eso lo escuché! Están muy inspiradas hablando de hábitos Sí, el tema de los hábitos y es que es algo que mucha gente no conoce normalmente el poder de tener un hábito pero a mí me gustaría empezar definiendo por encima qué es un hábito porque creo que también hay muchísimas definiciones y me gustaría tan traerlo a tierra ¿Qué es un hábito? Vamos a una definición sencilla para que todo el mundo la diga clara Sí, el coquito, ¿te acordás? Exacto, es la repetición constante y permanente de una conducta o de un comportamiento sea inconsciente o consciente Y sea bueno o malo ¿Cuándo se adquieren los hábitos entonces? Si tenemos en cuenta esa definición de que es simplemente la repetición ¿Cuál es el momento en el que se adquieren los hábitos? Los hábitos, como les digo, ¿se adquieren inconsciente o conscientemente? Ejemplo, en la pandemia ¿Cuántos hábitos inconscientes adquirimos, instalamos en nuestro cerebro? Se lava las manos Muchísimo Ese yo creo que fue muy consciente Sí Porque era consciente vía el temor Sí Entonces lavemos las manos Pero ¿Cuántas personas adquirieron hábitos nocivos en pandemia? Levantarse tarde, no bañarse, sentarse a trabajar sin bañarse Y no nos dimos cuenta en qué momento ocurrió eso Entonces era una conducta que se repetía todos los días Que se instaló y que llegó un momento en el que las personas dijeron Plop, este hábito no me sirve, no me gusta, debo sustituirlo Ajá No cambiar Eso es como si fuera un vicio también Claro Porque es que es demasiado complicado uno primero a ser consciente que tengo este hábito Que no me hace bien Ajá Que no me ayuda a evolucionar y a crecer Pero ¿Cómo hago para salirme de este hábito y empezar a crear uno nuevo? Ay Aleja, porque además quiero hacer, porque hiciste énfasis entre sustituir y cambiar Para mí sería la misma vaina ¿Cómo les parece que cambiarlo implica sacarlo del cerebro? Y nunca lo vamos a sacar Lo tenemos que sustituir Yo se lo saco con hipnosis El complemento perfecto Claro, él queda ya como dormido Cuando yo decido sustituir el hábito, él queda como dormidito allá en el cerebro Entonces ¿Qué hago? Sustituirlo por uno nuevo, por uno más saludable Que se supone que para eso es que hago el acto de conciencia Lo sustituyo por uno más saludable Pero el otro queda por allá Entonces cualquier cosa me puede detonar ese volver al hábito nocivo Antes de hablar de esa sustitución de hábitos Qué chévere que entendiéramos lo importante que es el tema de nuestros padres en la crianza de nuestros hijos Porque al final la mayoría de hábitos que nosotros tenemos son adquiridos en nuestros primeros años de vida Así es Pues la mayoría, y yo me atrevería a decir que también desde la labor que hacen nuestros padres Son hábitos saludables para nosotros Tender la cama, lavarnos los dientes, hacer las tareas Sí, en general la mayoría de esos hábitos que nos inculcan nuestros padres pues son hábitos saludables Pero ustedes se acuerdan lo poco fácil que era adquirir ese hábito de lavarse los dientes No, 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 era absolutamente nada más porque uno dice ¿Pero por qué me tengo que lavar tanto los dientes? Qué necesidad, se enojaban, era pelea Hoy que tengo mis hijos termina siendo la misma pelea Así es Pero llega un punto en que cuando menos piense, por decir, así arranqué yo con Julieta Y hoy en día Julieta tiene 14 años y adquirió esos hábitos Yo no le tengo que volver a decir a Juli, ya te lavaste los dientes No, ya se lavó los dientes y tiene un skin care perfecto, además Mejor que el de nosotros Sí Pues te voy a decir una cosa, yo que ya pues me fui a vivir sola, me independicé Yo en la casa de mi mamá me costaba demasiado seguir ciertos hábitos Por ejemplo, organizar mi ropa, arreglar mi cama, como que estaba muy acostumbrada Que bueno, tenemos a alguien que nos ayude afortunadamente, entonces yo no hago eso Pero ahora que vivo sola, porque mi mamá, o sea, yo me levanto y no veo ni siquiera que la cama enfríe O bueno, párese, pues mi hijito que vamos a tener la cama Y ya es algo con lo que, en serio, para mí es muy importante para poder vivir bien Entonces un hábito así sea adquirido y a veces no sea tan bueno, pues como llevarlo tan estricto Es muy importante uno saber diferenciar, ¿cierto? Como cuando es heredado positivamente y cuando es heredado que ya se vuelve como algo, sí, insostenible En ese momento que vivías con la mamá, no era necesario adquirir el hábito Nunca fue un hábito, eventualmente supongo que lo hacías, pero no era un hábito Ahora se tiene que volver un hábito y más si conectas con el orden, con el aseo, con los hábitos Totalmente, claro ¿Ustedes sabían que solo el 10% de la población mundial nace con el chip del orden? Ay, entonces yo no nací con el ejercicio No, me tampoco me lo recuerdo Yo sí Ella hizo parte del grupo que llegó y se lo llevó en exceso Holguita, bienvenida Pero es que no tengo una teoría y es que como es tu orden es tu cabeza Y como es tu cabeza son tus ideas y tus ideas son tus resultados Por eso, aunque usted tiene muy buenos resultados, pero realmente sí es importante tener esos hábitos o no Claro que sí, por supuesto que es muy importante Entre más orden haya, menos distracciones tiene el cerebro, menos ruido visual tiene el cerebro Más concentración puede adquirir, más creativo se vuelve, entonces como no vamos a preferir o elegir vivir en orden Hay algo muy gracioso y es que mucha gente dice, es que yo entiendo mi desorden O sea, mi desorden es mi orden, ¿hasta qué punto eso puede funcionar? A mí me pasa mucho eso en mis charlas, tengo una charla que es como la insignia de mi marca Pero es que yo soy desordenado y dentro de mi desorden me entiendo y encuentro las cosas, claro, porque sabes dónde están Pero imagínate qué tan creativo podrías ser donde cambiaras ese chip, ese acto, porque es como un mini acto de rebeldía que tenemos en el fondo Y qué tal que te metieras en ese mood del orden, sería espectacular la creatividad que podría lograr un cerebro trabajando en orden Todo empieza por la tendida de la cama, o eso por lo menos es lo que dice un conferencista internacional que es gringo, un ex marine, que dice tiende tu cama y cambia tu vida, así se llama su conferencia De hecho hay un libro Hay un libro, porque es tan importante ese tipo de hábitos Oigan, ustedes no se alcanzan a imaginar el poder que tiene tender la cama Cómo les parece que es como, a ver, como que inconscientemente tenemos un checklist que hacer al otro día Tenemos una lista de cosas, el cerebro asume que tender la cama es una de ellas Cuando uno se levanta y tiende la cama, él dice, check, la primera está lista Y eso es como un acto de, como de valentía Fui valiente, tendí mi cama y adicional me cumplí Que es importantísimo Importantísimo Hablando de este tema de hábitos, voy a tomar el ejemplo de Lale que me pareció perfecto, si vieron Lale Que me parece perfecto y es que muy seguramente muchos hoy de nuestros televidentes dentro de sus hábitos dicen Quiero arrancar a ahorrar, cierto, o sea, y eso es importantísimo Cómo arrancar, por dónde comienzo con el tema de los hábitos O sea, hoy quienes nos están viendo y dicen, no, es que yo, siempre sale algo extra, siempre me muevo algo extra Siempre tengo en qué gastármelo y si vine ahorrando en ese momento salió un imprevisto O sea, cómo arranco, por dónde empiezo Imagínense que yo considero que sería muy responsable de mi parte decir, arranquemos todos igual ¿Por qué? En las mujeres, ejemplo, existe el ciclo menstrual que siempre, siempre nos tiene en un momento distinto Existe el tema de la procrastinación, que de fondo tiene heridas de infancia Ciclos circadianos Entonces, decir, hay una herramienta puntual para todo el mundo es súper irresponsable Cada uno de nosotros tiene que ir a un mundo que se llama autoconocimiento Para poder entender cuál es ese punto en el que yo debo empezar a ahorrar en este caso ¿Cuál es esa herramienta que yo voy a usar para ahorrar en este caso? Hay muchas cosas, está el habit tracker, por ejemplo, que es como una especie de cuadro En el que están marcados todos los días del mes Voy poniendo mis frases o mis aclaradores con los que yo voy motivándome Tengo tres ciclos cada uno de 22 días, que ahorita estabas hablando del tema Porque el primer ciclo es de 22 días, el segundo 22 y el tercero 22 Y de ahí se dice que ya empezamos a fijar el hábito en el ser Empezamos, no está Se demora hasta... Se sustituye, no se borra del todo Se demora hasta 232 días, o sea, casi tres meses, gracias Pero ustedes, mire, por ejemplo, dependiendo de tu personalidad, tú podrías decir Exacto Yo soy y voy a empezar a ahorrar y por eso es que el 10% de todo lo que gane Lo voy a guardar los 15 y los 30, que son los días que me paguen Hay otras personas que dicen es que yo tengo una obsesión Y yo necesito tener todo súper así controlado Si eres controlador, voy a ahorrarte 10 mil pesos al día O cualquier cantidad que puedas Fíjate muy bien cómo es tu estructura mental Pero dijimos que este programa es de los televidentes Y acá tengo preguntas de ellos Excelente Así que vamos primero Dice Balmore, que es un televidente que siempre nos acompaña Hola señoritas, me da mucha alegría volverlas a ver en televisión Mi hábito para este año sería hacer ejercicio, soy súper sedentario Luego dice, hola, qué bueno verlas de nuevo Un saludo especial Mi hábito es administrar bien el tiempo para la lectura, que me encanta Vamos con la segunda Y la tercera dice, mi propósito es hablarle más bonito a mi esposo ¿Cómo acabar con un mal hábito? Contestemos esas tres Cómo generar ejercicio, cómo hábitos de lectura Y cómo controlar el carácter a través del hábito Esa es la retadora Sí Bueno, la lectura, voy a empezar por esa La lectura para mí es sencilla Yo puedo usar unas alarmas que me voy poniendo en el celular Cuando la alarma suena, ya sé que debo parar lo que estoy haciendo E ir a cumplirme y leer Cómo yo me doy cuenta en qué momento tengo que poner esa alarma Conociéndome En qué momento puedo hacerlo, que ya hayan bajado, digamos, mis tareas O dentro de mi rutina diaria, en qué momento lo puedo hacer En qué momento lo puedo instalar en mi agenda Si es en la mañana, si es en la noche En qué momento, eso siempre nos va a llevar al autoconocimiento Siempre, siempre ¿Cuál era la segunda? La segunda de los hábitos del ejercicio Después de verla en los brazos a Maylis Aylus en los Grammy Creo que todas queremos hacer pesas Queremos dos horas Bueno, tres Bueno, el ejercicio también Empecemos por lo siguiente ¿Cuál es el ejercicio con el que conecto? No todas las personas conectamos con el gimnasio Entonces, si yo conecto con las clases de rumba Con la zumba Con el... ¿Cómo es el que haces tú, Olguita? Yo voy a un ejercicio que se llama animales Crossfit Yo voy a la morición Eso, exacto Todos conectamos con un ejercicio físico diferente Sabemos que lo importante es como el movimiento Y que logremos ese objetivo No sé, de peso De meternos en la ropa que nos gusta En la que queremos, etcétera Entonces, primero defino mi objetivo Quiero bajar 10 kilos Listo Está fijado Vamos a bajar 10 kilos ¿De qué forma? Ah, bueno A mí me encantan las clases de rumba Entonces, voy a buscar lugares En los que dicten clases de rumba ¿Ok? Y hago como esa inspección Después de eso, listo Voy y me inscribo Ya voy Mira todo el checklist que voy Para poder lograr ese hábito De bajar de peso Y después, listo Agendo En mi calendario Porque lo que no está en la agenda No existe El calendario es el presupuesto del tiempo Ahí les dejo ese tip Entonces, agendo en mi calendario Los días que voy a ir Y me cumplo Y hago uso De una herramienta espectacular Que se llama Fuerza de voluntad Buena voluntad No disciplina No pague gimnasio Y nunca fue Programación neurolingüística No es fuerza de voluntad Olguita me enseñó En el live que hicimos hace poquito Que no es fuerza de voluntad Sino buena voluntad Sino buena voluntad Entonces, para que entiendan Cuando estemos hablando de buena voluntad Que estamos hablando de fuerza de voluntad Fuerza, buena voluntad Y no la disciplina Ustedes que creen que todo esto Lo genera la disciplina La disciplina No, no tiene que ser un combo No Es un combo Pero la disciplina es un paso súper efímero Es muy efímero Entre la fuerza de voluntad Y el hábito Usted no se lava los dientes por disciplina Sí, no Porque me toca la melodía Ya es un hábito Es una razón Así es Entonces, bueno Y el último El del carácter El del carácter Que se lo conteste rápido Que si no, si no Mira Nunca se me había presentado Ese hábito Ese posible hábito Pero a mí ¿Saben cómo me funcionaría? Por ejemplo En ese tema De hablar mejor El hábit tracker El que les digo Es un Excel Sencillo Uno marca Del 1 al 22 Del 23 al 60 y algo Y del 60 y algo Al 90 y algo Entonces ahí están Todos los 90 días No Son 66 días Son 20 20 20 Listo 22 22 22 22 Entonces Cada que yo voy terminando Ese combo Tengo un logro Si voy al día tercero Y en el día tercero Le hablé mal a mi esposa Vuelvo y empiezo Si voy hasta el día 10 Y ahí le hablé mal Vuelvo y empiezo Esa es una forma De instalar un hábito Me parece que ese podría funcionar Como haciéndolo consciente Primero Haciendo consciente Cuántas veces Se me sale el carácter Que no quiero que se me salga Y ya después Y ya después empieza Eso está bueno Aleja Es que de las primeras cosas Que uno tiene que hacer O la primera para instalar un hábito Es el acto de conciencia Lo más importante Gata tenemos otra pregunta Adelante Nos dicen Buenos días Saludos Y me alegra verlas nuevamente Para hacerle una pregunta A la invitada A veces siento que ciertos hábitos Se vuelven una necesidad Y una obsesión ¿Cómo identifico O hasta qué punto Eso es bueno para mí Y mi bienestar Lo mismo me ha pasado a mí Con la tendida en la cama ¿Con la qué? Con la tendida en la cama Que fuera solo con eso Y con el yoga Y con la meditada Y con el deporte Y con la trotada No, no siga A ver Es que yo siento que realmente Cuando se nos vuelve Una obsesión Ya se instalaron Ya es un hábito Y ahí volvemos otra vez A hacer uso De eso que yo les digo Que se llama Fuerza de voluntad ¿Dónde está mi fuerza de voluntad En este momento? Se me voy para el otro lado ¿Cierto? ¿Quién maneja mi fuerza de voluntad? Yo Entonces la única persona Que puede controlar A mí no me gusta tanto La palabra controlar Sino gestionar La única persona Que puede gestionar Esa fuerza de voluntad O para instalar el hábito O para controlar su abuso Soy yo No hay nadie más Pues no, no sé Esto está como muy interesante Eso está Yo creo que Hay que arrancar Yo creo que eso es Claro El principio O sea, una vez Deja todo en proyectos Y este va a ser mi proyecto Y uno dice Pero bueno ¿Cuál va a ser la fecha de inicio De ese proyecto? Que se convierta En la fecha de inicio hoy Y yo siento Y yo siento que Todos son hábitos Sobre todo cuando uno dice Es para mejorar Y yo siempre lo llevo Yo soy mamá Soy esposa Tengo familia Yo digo Si yo puedo impactar A muchas más personas En mi círculo En mi primer círculo Que son mis hijos Pues o sea Vale la pena Realizar estos hábitos De vida Porque no solamente Me va a ayudar a mí Sino que va a ayudar A mi entorno Yo creo que es un tema De propósito Y de mejorar nuestras vidas Tener calidad de vida Uno no puede pasar por la vida Pues de gratis Y vale Uno tiene que dejar huella En los demás Y siempre lo he pensado De esa manera ¿Qué huella usted está dejando En los demás? ¿Qué huella está dejando En usted mismo? ¿Está contento Con la vida que lleva? Existen dos vidas Pues sí, sí Existen de la otra Todavía no me acuerdo Entonces esta me la voy a gastar Entonces esta Hay que vivir esta Porque esa es la que tenemos Es la que tenemos La última preguntita Así rapidito De tres a cinco tips O hábitos Que las personas exitosas Deben usted tener Primerísimo Me incluí Sí, claro Primerísimo Madrugar Sí Y dentro de madrugar Está conocer Cuál es mi rutina De aceleración Desaceleración Y reactivación Que me acelera Que me reactiva Y que me hace descansar Bien en la noche Eso te iba a decir Súper importante Hay veces tenemos que aprender Más a ponerle al frente Sí Otra cosa Conocer mis números Conocer mis números Me hace exitoso ¿Por qué? Porque sabe para dónde voy Porque sé cuáles son Mis metas financieras De dónde voy a obtener Los recursos Otra cosa Rodearme de personas Que ya hayan logrado Lo que yo quiero Somos el resultado De las cinco personas Con las que más compartimos Y de las que nos rodeamos ¿Cierto? ¿Tenemos tiempo de más? Sí La cuarta y la quinta Tender la cama Eso es Tender la cama Es básica Y la quinta Y la quinta A ver ¿Qué otra Les sugiero el día de hoy? Bueno, no Empezar Empezar Cata, ¿cómo te encontramos En Instagram? En Instagram Estoy como Arroba Organicer Guión al piso Cata García Pues Cata Qué bueno De verdad Que nos hayas acompañado Para empezar Que se convierta en hábito Tu visita por acá Ay, qué rico Y aprendemos un montón ¿Cierto? La próxima hablamos bastante De organización de espacios Me encanta Me encanta Y eso fue chévere Y por último Si usted No empieza por usted Entonces, ¿quién? Hay que hacer las cosas Por nosotros mismos Y por vivir De una forma más armónica Más compasiva Y más amorosa Con nosotros mismos Así que nos separamos Un segundo Y ya regresamos Estamos cogiendo el hábito Y ya regresamos